¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 6 de lo que va Spy Family hasta el momento Así es, bueno, tenemos unos capítulos bastante interesantes de los que van bien hasta ahora Tuvimos ahí una especie de examen bastante prolongado y después una búsqueda ahí de la princesa en el castillo, ¿no? Así que vamos a ver para dónde va a encarar este episodio si es que entramos a lo que es la fase de entrar a este instituto para seguir lo que es la misión porque el capítulo pasado estuvo bastante tranqui Si bien fue un capitulazo, digamos, no avanzó en cuanto a historia, ¿no? Así que vamos a ver para dónde va a disparar este episodio Así que bien, como este anime va metiendo lo que es el opening adelante de todo o sea, se puede cortar tranquilamente voy a aprovechar para hablar tranquilamente en lo que es durante el opening antes que empiece la serie para que no se haga tanto una introducción enorme, ¿no? Así que bueno, gente, sí más que decir voy a poner play a este capítulo Así que bueno, el capítulo pasado estuvo medio flojo no en cuanto a animación y acción, ¿no? porque la verdad fue un capitulazo me refiero a toda la acción que vimos lo vimos a este... al espía en su máximo esplendor de espía, ¿no? saltando por todos lados explosiones, musicalización genial y también tiroteo pero con armas estas de... que tiran pelotas, ¿no? como las pelotas de todos los peloteros que siempre las vi eso en las jugueterías que son como unos cañones que tiran pelotas grandes de plástico sería genial tener una de esas alguna vez porque son buenísimos Así que bien, en cuanto a acción fue genial este episodio Así que esta serie nos demuestra que sí puede dar muy buena acción y aventura en cuanto a trama de espía y esas cosas locas, ¿no? Así que me gustaría que implementen todo lo que vimos en el capítulo pasado en algún próximo capítulo donde la misión sea real y hasta quizás en conjunto con la esposa, ¿no? con la chica asesina trabajando codo a codo saltando por los aires y cumpliendo alguna misión supongo en los capítulos finales sería epiquísimo Así que bien, bueno vamos nomás Mides 99.5 ¡Ay, ay, ay! ¡Crecio dos milímetros más! ¿No es un error? Uno nunca sabe Los niños crecen muy rápido ¿Así es? Entonces será mejor que hagan tu uniforme un poco más grande Claro que sí Cambiando de tema me sorprendí mucho al escuchar que te casaste con George Bien, bien, bien O sea que mide un metro Sí, es verdad Lo siento mucho Y pensando en su hermosa niña logró el privilegio de entrar al colegio Edén A menos que sea la medición de otros países que es diferente Supongo que usted asistió al colegio Edén No En realidad asistía a un colegio público Será mejor que tengan cuidado ¡Uh! Hay cierto elitismo entre los hijos de los antiguos alumnos que los separa de los demás Incluso he llegado al grado de discriminación y acoso Bien, bueno Nada que en otras escuelas no haya, ¿no? Y que causan conflictos a los demás También he escuchado que los secuestros de los alumnos han aumentado No me sorprende Esta me parece que lo quiere hacer que salgan, ¿no? Yo no quiero ir al colegio, papi ¡Oh! Ay, perdóname No quería asustarte, pequeña El colegio es muy divertido A ver, que le lea la mente a la vieja A ver qué pienso Veamos Será un uniforme Un abrigo de invierno Un chaleco y un suéter ¿No es así? Como son clientes regulares los tendré enseguida Ah, pensé que le iba a hacer un descuento Todo lo demás lo puede tomar del estante que está ahí Pero qué caro Bien, como son clientes regulares le voy a hacer un descuento pensé que iba a decir ¿Qué pasa? Cuido mi alrededor Te asustó, ¿verdad? Dime, Jor ¿Te gustaría que comiéramos afuera? Claro Será lindo No habrá gente mal ahí, papi Igual Tiene una madre asesina y un padre espía que sabe superpelear así que sin problemas Se ve rico, ¿no? Se ve rico, ¿no? Cifrado B Una sesión en 5 días a las 1300 horas en la casa B Entendido Les pediré que no usen este método de comunicación Es desagradable Diga Hola, ¿qué tal? Ah, ¿ya están listos? Sí, entiendo Iremos a recoger O sea que Gracias Tiene una misión medio oculta Quizás se contraponga con la misión de la asesina Parece que sí Pero hoy es mi sesión informativa Lo siento mucho, Jor ¿Podrías ir tú a recogerlos? Tengo trabajo que hacer hoy Sí, por supuesto ¿Eso también tendrán? Es posible que llegue algo tarde a casa Pueden pedir lo que deseen para cenar Sí Va, papi Se encontrará con su esposa Capaz que ahora la llaman por teléfono Diga, che, mirá Tiene que liquidar a a la asamblea esta Ah, igual es que va con máscara siempre, ¿no? Va todo camucuera a otro lado así que no hay chance de que lo reconozca a menos que por los movimientos Mira el superagente 86 ahora aparece bajando ¿Qué tal? Buenos días o ya son buenas tardes agente Twilight ¿Qué sonrero tan largo? ¿Qué sucede? Antes de tocar ese tema Escúchame ¿Qué fueron esos gastos? ¿Pueden pedir de todo un castillo y te muebles? ¿Crees que no sobra el dinero o qué? Aquí hay más cuentas Es un colegio muy costoso Veo que tienes agallas al entregarme más cuentas Solo son gastos necesarios Sí, de acuerdo Bien Estoy aquí para explicarte la fase 2 de la operación O sea hacerle mejor a gente donde tienes todo bajo control También cuesta dinero Últimamente no estoy muy seguro de eso Fase 2 Reunión social Pero antes repasemos cómo funciona el sistema del colegio A ver, a ver, a ver En el colegio Eden asisten 2.500 estudiantes Van desde los 6 hasta los 19 años de edad Ofrecen los más altos niveles de enseñanza académicos deportivos y artísticos Pero aquellos que sobresalen de entre todos los demás son estudiantes de honor llamados escolares imperiales Las reuniones en las que asiste Desmond están abiertas solo a ese exclusivo grupo de él y a sus padres O sea que la hija tiene que entrar a ese grupo Para ser un escolar imperial el estudiante debe reunir ocho medallas conocidas como hostelas Estas se entregan por calificaciones y contribuciones sociales En resumen debes hacer que tu hija se convierta en una escolar imperial Puta madre Puedes hacer uso de trampas eso no importa Por otro lado bajas calificaciones y mal comportamiento darán lugar a de méritos llamados tómitos Al reunirse ocho el estudiante será expulsado de inmediato Ahora pasemos a los detalles Ah que hombre imperial Está dificilísimo Se la va a matar No La tiene bastante complicada Y es más cuando Cuando se depende de alguien como dice Ahí Al menos que haga trampa como dijo la señora No creen que deberían irse ya Ya entendimos Quiero pelear con mi uniforme Buena idea Vuelvan pronto ¿Quieres que vayamos al parque un rato? Miren mi uniforme Me va a ensuciar o algo Hablándela Su hija es adorable ¿Asiste a Eden? Pero que envidia me da Buenas tardes Mamá Tengo mucha hambre ¿Qué quieres hoy? Mi hijo también asiste a Eden ¿Con qué prefieres a tu antigua madre? Quiero estar con ellos siempre Sabien que solo estamos pretendiendo Pero Podría intentar ser Más una mamá para la pequeña Anya Se está enganchando Mami Encima que la nulita le diga Mami Solo ten cuidado de no ensuciarte Uniforme Dime Anya ¿Quieres que vayamos al supermercado? Lo dijo que hoy llegaría tarde Así que hoy prepararé la cena ¿Sabes cocinar? Bueno Me esforzaré Oigan ¿Ese uniforme no es de Eden? ¿Esa mujer será su madre? Debe ser la sirvienta Ningún ricachón hace las compras por su cuenta ¿Y estos quiénes son? Últimamente me hace falta dinero Igual a mí Se le van a querer hacer los piolas y esta es una asesina pero le va a rebanar ahí la cara al toque No te vayas muy lejos por favor Si fue una mierda me aburrí me tomo el palo Muy buenas tardes señorita Necesitamos que te comportes y en cuanto tu sirvienta nos pague te dejaremos ir Y dijo Y dijo que había muchos secuestros Me encanta lo que hice tu sirvienta Escuché que pagan bien por esos uniformes Excelente Te quitaremos tu uniforme ¡Oh! Díganme ¿Qué creen que están así? ¡Oh! Se puso en modo maléfica ¡Oh! Parece que te debemos traer dinero para el médico ¡Danos tu cartera sirvienta! Me temo que gaste todo y está totalmente vacía Les pido que se vayan ahora Ya ven Entonces le quitaremos un uniforme a la señorita Y tú Se haces que con el golpazo que le dio todavía siguen ahí ¡Regresa tu pueblo ¡Maldita sirvienta! ¡Destruyó la calabaza! ¡Yo soy la madre de esa niña! ¿Me oyeron? ¡Si no quieren acabar como la calabaza ¡Lárguense ahora mismo! Y pero ya lo había pegado al otro lo dejó ahí tirado ¿Estás bien Ania? Lo siento no debí permitir que te alejaras ¡Ya pasó! Arruiné todos los ingredientes Soy un total fracaso como tu mamá Encima se gastó toda la guita en las verduras Me gusta que mi mami sea muy fuerte ¡Ya pasó! ¡Súper golpe! ¡Bum! ¡Ay qué vergüenza! Ania quiere entrenar ¡Uuuh! Imaginen eso Es pegrilloso ser un estudiante de Edén Pero si me entrenas ya no voy a tener miedo ¡Eso capaz que! Voy a poder ir al colegio sin morir ¡Quieres ser como tu mami! O en educación física entonces va a andar bien si es que puede entrenar bien como las demás Voy a hacer mi mejor esfuerzo por Ania Bueno hay que juntar también las verduras que se desarmaron Vayamos a casa a entrenarte Y no le vas a decir a tu padre ¿No? Porque va a decir ¿Qué estuviste haciendo todo el día ahí entrenando superacción? ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Estamos entrenando! ¿Y la cena? Acá se va a ver se va a volver la bravucona de la clase Que han logrado entrar al prestigioso colegio Edén Así que ahora me permito decirles a los 228 nuevos estudiantes muchas felicidades y la bienvenida al gran colegio Edén Por fin logramos llegar Pero todavía falta un camino largo ¿Sí? Así es Eso es un uniforme Hay muchos obstáculos pero Escucha Twilight Hay ciertos requisitos para asistir a la reunión social El estudiante debe ser un escolar imperial Y para que el suceso debe realizar méritos No lo olvides El futuro Puede hacer trampa hijo ¿Qué sería una escolar imperial? Eso lo veo imposible Este colegio solo acepta a estudiantes destacados Y siendo sinceros ella no destaca en nada Y lo más importante Ahora anunciaremos las clases y los prefectos de cada una A ver, a ver, a ver qué clases No se debe a nombrarnos Clase No La clase Spectre William Howard No Eh, Howard Theodore Russell Grace Fein Jessica Clark ¿Cuál va a ser mi clase, Robby? Pronto vamos a saberlo Lucy Garry La realidad es que ya lo sé Y eso es porque cambié la formación de las clases por el bien de la misión No Alice Polet Para que Annie Esticó Damian Desmond En la misma clase Con el hijo menor De mi objetivo Dono Bantesmo No Ese es Suelteza Damian por favor Suelteza Hacerse amigos Paso Estar en la misma clase y hacerse amigos Paso Ser invitada a su casa y que me lleve Paso Tres Hacer contacto con el objetivo Sé que no será tan sencillo Es muy buena también Es lo más viable Ania Forger Vamos Ania Este turno Adelante Annie estuvo en el orfanato con varios niños de su edad durante años Confío en sus habilidades para socializar Uy Y ella la va a ver como una misión ¿Qué le pasa? Ya sé Veo lo atractivo que soy y se enamoró de mi Tienes un muy buen gusto Ah ¿Tú me da miedo? Es linda ¡Oh! ¡Mucho gusto! ¡No! Esa es La hija del mayor fabricante de armas para la milicia ¡No! Y detrás de ella la hija del vicepresidente del parlamento Y el padre de ese chico es el del servicio secreto Su clase está llena de gente importante Y sí es el evento y se esperaba Ania Floyd se emociona mucho cuando se trata de Ania Yo soy Becky ¿Cómo te llamas? Esta chiquita tal vez me sirva para hacerme ricados ¡Oh! ¡Esos son los estudiantes de la clase ese sí estarán bajo el cuidado del profesor Henderson ¿Henderson? Así que no lo despedieron ¡No! ¿Es algo nervioso? que esté a cargo de una clase completamente nueva pero supongo que es mejor que ser despedido Tendré que educar a estos niños y ahora los nuevos estudiantes acompañarán a sus profesores a un pequeño tour por el colegio durante ese tiempo las puertas de Hogwarts abren sus cuerdas ah no el colegio de Hogwarts todos los padres todos los padres de familia tú puedes a partir de ahora la misión está en tus manos okidoki señorita no rompa la fila estoy preocupado es difícil enviarlos al mundo solos te entiendo este es el comedor pinta bueno pinta bueno los elfos tras esas puertas hay un comedor especial para los escolares imperiales cualquiera puede convertirse en uno si obtiene calificaciones elegantes y ocho medallas estera confío en que todos se esforzarán pero aquellos que fallen recibirán insignias tónitrus enfrentando castigos o la expulsión por cada mirame su alteza damian será un escolar imperial pronto por supuesto y así será siendo el hijo del líder del partido nacional si que en serio mi papá dice te le debemos mucho al señor desmond y su familia si el señor no es momento de hablar que tontos y que hay de ti cuéntame en que trabaja tu padre si es alguien importante no que nadie es espía pues que común y corriente seguro que eres pobre o no que parte quiero ir a jugar a tu casa silencio como es tu lugar fea este es un problema con los plebeyos atrás niña o le pegarás tus gérmenes mira que estás tú bien 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 esta tiene la voz de la valquiria de sumaxu no valkyrie como se atreve a burlarse de mi de esa manera que porte parece una adulta que genial me equivoqué al creer que era chiquita eres más madura de lo que pensé estoy impresionada que madura como se atreve de la luz que te pasa sé que es más fea que yo pero tampoco exageres ¡Cállate! ¡Niño! ¡Comportense ya! Al final el de Dios se va comportando bien malcriada, vente ¡Eres una tonta! ¡Cómo te atreves a avergonzarme! ¡Ya verás! ¡Mami me mintió! ¡Sonreír no sirvió! Le hubiera pegado una piña en toda la cara ¡Uh! Si no se comportan ¡Nos acusaré con el profesor! ¿Tienes pruebas de que yo fui quien lo hizo? ¡No tiene! ¡No tiene! Ahora quítate ¡Oye, fea! ¡Te fastidiaré cada día que estés aquí! ¡Uh! El enemigo Supuestamente se lo tenían que hacer amigos ¡Y si llora su papá el doctor tendrá que arreglarlo! ¡Pero qué buen chiste! ¡No! Le va a meter un boche ¡No! 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 ¡Uh! ¡Oye! ¡Te estoy hablando! ¿Qué no oyes? Se le mete ahí ¡Bum! ¡Gabezazo! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es ese alboroto? ¡Profesor! ¡Ella golpeó a su Alteza, también! ¡A su Alteza, sí! ¡Ya le pere mi mano y he hecho otra beso! ¡Mentiraza! ¿A quién crees que estás engañando? ¡Incluso te aseguraste de que ningún profesor te viera! ¿Tienes probar de que yo lo oíje? ¡No! ¡No se me corta de tu puño en su cara! Debes saber que mentir es un acto deplorable, Anya Forger ¡No es así, profesor! ¡Ellos tres lo han estado molestando todo el día! ¡Entonces es cierto que lo golpeaste! ¡Mmm! ¡Que le dieron! ¡Para que te pude mucha atención! ¡Solo puedes usar la fuerza! Cuando, por ejemplo, algún amigo está en problemas, ¿me entendiste? ¡Fue porque a ella... ...la pisaron! ¡Y por eso me enojé! ¡Lo siento mucho! ¡¿Qué es eso por qué? ¡Oh, Anya! No soportó su propio valor Pero tuvo el valor de enfrentar a quienes molestaron a su amigo La otra, re contenta ¡Cuánta elegancia, Anya Forger! Pero me temo que... Parece que los Desmond no hicieron acto de presencia ¡Puta madre! Y ahora le va a decir, mira, me vengo con una insinua de mala Además, podría ser... ¡No, chabón! Forger Necesito hablar con usted ¡Venga conmigo! Y su relación con Damien no podría ser peor ¡Puta madre! Empezó con el pie izquierdo, ¿eh? No, el otro debe tener la cara a la miseria Ah, bueno, pero entre tanta cantidad ni se nota Bien, bien, bien Y así termina el episodio Muy pero muy divertido Empezó totalmente con el pie izquierdo Yo pensé que el capítulo iba a empezar genial, ¿no? Que el chico este, el de... Que dice que es de la nobleza No sé cómo es que le dicen Pensé que se iba a enamorar Al principio empezó así, ¿no? Estuvo diciendo Ah, che, mirá, está buena la pibita Ne podría entrar tranquilamente Y después como que Es un poco agrandado, ¿no? Ah, es demasiado agrandado Entonces como ella le leía a la mente Sabía que era demasiado agrandado, ¿no? Tipo como que no se puede resistir a mi belleza Y esas cosas Y al final terminó siendo todo lo contrario Lejos de elaborarse Terminaron siendo enemigos totales, ¿no? Y bueno, gracias a la madre que la estaba entrenando Le sirvió ahí para meterle un buen guantazo Una piña en toda la cara Muy merecido que se lo tenía Pero no acató las órdenes, ¿no? Pero rescatando que Sí siguió lo que fueron las instrucciones de sonreír Ante todo Y le funcionó totalmente mal, ¿no? El chabón creía que la estaban inguneando y demás Y ya se va formando su grupito Va, grupito de una sola integrante Que es la chica esa que se puso súper feliz Porque supuestamente la defendió a ella, ¿no? Una muy buena excusa que metió Y se puso en el bolsillo también al profesor Que en vez de meterle las tres insignias malas Solamente le puso una Y acá comienza lo que es los Hogwarts del colegio, ¿no? A ver, a ver, a ver Esto no tiene nada de derechos No, 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 no Bien, bien, bien Y acá comienza los Hogwarts del colegio, ¿no? Porque tienen ahí un salón grande, comedor Después tienen las insignias de bien y mal Que en Harry Potter obviamente no había insignias malas Sino que te iban restando puntos Y acá vas sumando puntos Y tienes que entrar a lo que es la élite, ¿no? De el colegio Y la verdad que está bastante interesante Y bueno, ese objetivo tiene que lograr El segundo plan estaba bastante bien Que era hacerse amigo Y que te lleve a la casa Pensé que iba a ir por ese lado Antes que lo nombre el detective Yo dije, ah, listo Quizás la chica no logre ser la élite del colegio Pero sí se haga muy buen amigo Y quizás enamore en gatuse Ahí a lo que es el pibito Y termine invitándola a la casa Y ahí hacer contacto con el Que tiene que hacer contacto el detective, ¿no? Así que me adelantaron Y sacaron esa idea por completo del sistema, ¿no? Porque acaba de convertirse en enemiga de este tipo Así que vamos a ver qué tal Cómo se van a comportar Una muy buena es que Junten a los dos padres para charlar, ¿no? Este alumno se lleva muy mal con este Así que bueno, van a hablar los padres Y tener el primer contacto Obviamente va a ser un contacto bastante áspero A menos que el padre o este detective La sepa jugar bien sus cartas Y diga, bueno, como tenemos un acercamiento A solas por causa de nuestros hijos Puedo hacerme el tipo El buen padre El comprensivo y demás Para llevarse bien con su objetivo, ¿no? Y bueno, me encantó saber Todas las personas que están ahí metidas En lo que es la clase de la hija Son mucha gente muy importante Y claro, por el nivel que tiene ese colegio, ¿no? Muy pero muy gracioso Los doblajes de los negritos son geniales Creo que una es la que le hace la voz a Haruko De Sanland Dam Así que también viene bastante bien ese doblaje, ¿no? Así que bueno, gente Hasta acá el capítulo de hoy Muchas gracias por ver este capítulo hasta acá Junto conmigo Dejo abajo en la descripción del video Lo que es el grupo de Facebook Si se quieren unir el segundo canal Si quieren echar un plazo El Instagram Si quieren tirar ahí unos mensajitos al Twitch Si quieren barbe ese video Nos vemos recién en el próximo capítulo Un saludo Estos anillos de dolor que hay en ti Florecerán en algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás Esos de dolor que hay en ti Nússes de voluntad Si quieren restar Esos de dolor que hay en ti No lo espero Estos anillos de dolor que hay en ti Solo No lo espero Estos anillos de dinero Y no los Estos anillos ringing Lo que hay en ti Bueno contra Aunque no Exi ? Tuоном